¿Qué llevas a la mujer del jefe? ¿Qué llevas a la mujer del jefe? Jorge Rial regresó a intrusos y recibió la peor bienvenida. ¿Qué llevas a la mujer del jefe? Jorge Rial, pese al escándalo con su hija Morena, regresó a la pantalla chica de América Televisión para hacerse cargo de la conducción de intrusos, que había quedado a cargo de Adrián Pallares. Sin embargo, el regreso no fue tan feliz como se esperaba. Mira la bienvenida que le dieron al final de la nota. Desde hace algún tiempo, las relaciones de Rial con Morena están cortadas y la semana pasada, faltó algunos días a intrusos, cuya conducción quedó a cargo de Adrián Pallares. El viernes el sitio primiciasya.com indicó que en América Televisión le ofrecieron tomarse unos días de licencia. En principio, Rial no había aceptado, pero al ver que el conflicto no amainaba, decidió desaparecer de la pantalla por unos días. Está muy bien, que se tomó una licencia por estos tres días tal como se lo ofrecieron las autoridades de Len y Soray que, al momento de la publicación de esta nota, está confirmado que el próximo lunes regresa a su programa indicaron. El conductor regresó, efectivamente, este lunes al ciclo que ya lleva 18 años en la pantalla. Durante la emisión de este lunes, destrozó a los Martín Fierro, como era de esperar. Aunque recibió a Pamela David, cuyo programa ganó. Y en ese sentido, la felicitó y consideró que se trató de un galardón más que merecido. Durante la emisión, también cargó contra el legislador nacional Fernando Iglesias, a quien trató, entre otras cosas, de machista. Además, lo acusó de darle un golpe bajo y de que, pese a vivir en la capital, cambió pasajes por dinero. En las redes sociales, el regreso del conductor a su programa no le cayó nada bien a la mayoría de los usuarios que se refirieron al tema. Y lo destrozaron. Es que este lunes, el astaga almohadilla intruso se convirtió en tete, pero por el peor motivo, el odio que genera Jorge Rial. ¿Qué pasa Jorgito se te cayó la estantería que llevas la mujer del jefe? ¿Tienes miedo que te levanten del aire? Sí, se burló una usuaria en referencia a Pamela David. Este maltratador de su ex mujer, de Loli Antoniale, de Marcela Tauro. Que se dirige a los habitantes de una provincia argentina tratándolos de negros y ladrones y que es repudiado hasta por su propia hija sigue queriendo dar clases de moral.Farsante signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta, disparó otro. Me dan asco, pero estoy mirando a ver hasta dónde son capaces de llegar con esas mentes mediocres. Ellos son intocables, ojo. Pero ellos se meten con todos, observó otro. Mira. Mira. Mira.